Compañero Tomasino, usted es muy importante para nosotros. Lo invitamos a participar activamente del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, del cual hace parte. Prevengo, propongo y participo. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Universidad Santo Tomás, institución de educación superior, está comprometida con todos sus colaboradores en proporcionar adecuadas condiciones de trabajo mediante el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la asignación de los recursos para tal fin. La USTA cumple con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales y en la identificación, valoración, control y prevención de los peligros y riesgos presentes con impacto en sedes, seccionales, contratistas, subcontratistas y demás partes interesadas. La USTA generará acciones de mejora continua con intervenciones a los factores de riesgo laborales. De esta forma se buscan reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales y se promueve el autocuidado en los colaboradores. ¿A qué peligros estoy expuesto en el desarrollo de mi trabajo en la universidad? En la universidad se realizan múltiples oficios por los cuales nos encontramos expuestos a muchos riesgos, entre los cuales encontramos a Estos son algunos de los controles del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para los peligros a los que estás expuesto en el desarrollo de tu trabajo. En la universidad, gestión de la salud, exámenes médicos ocupacionales, programas de vigilancia epidemiológica como osteomuscular, cuidado de la voz, psicosocial, prevención de lesiones deportivas, entre otros. Análisis de condiciones de salud y ausentismo laboral, actividades de promoción y prevención, gestión integral de peligros y riesgos, Matrices de peligro, programas de tareas de alto riesgo, químico, eléctrico, alturas, espacios confinados, entre otros. Cursos para trabajo seguro en alturas, plan estratégico de seguridad vial, inspecciones, reportes de condiciones de seguridad, capacitación e investigaciones en accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Preparación de emergencias, planes de emergencias, planes de ayuda mutua, formación a brigadistas, insumos para respuesta a emergencias, simulacros de evacuación. Responsabilidad de todos los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Dentro de las responsabilidades de los colaboradores está la de Autorregular la conducta en procura del cuidado propio y de los compañeros Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud Participar en las actividades de inducción, reinducción, capacitación en seguridad y salud en el trabajo a los cuales ha sido convocado Reportar todo accidente, incidente, acto o condición insegura observada, así como los cambios o modificaciones que se presenten en su lugar de trabajo Conservar el orden y limpieza en los lugares de trabajo, las herramientas y los equipos Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Universidad Hacer uso de los elementos y equipos de protección personal asignados de acuerdo a los riesgos asociados al cargo ¿Cómo puedo reportar condiciones inseguras en mi lugar de trabajo? Disponemos de diferentes mecanismos de comunicación, algunos son A través del formato de reporte de condiciones el cual puedes descargar desde la página del COPAST A través del área de seguridad y salud en el trabajo en el PBX 587 8797 Extensiones 1195 o 1209 o al correo cord.saludocupacional.edu.co o tech.saludocupacional.usantotomaz.edu.co O informando a tu jefe inmediato a los representantes del COPAST Grupos de apoyo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Brigada de Emergencias Es un grupo de personas que se entrenan para apoyar a la institución en la ejecución de procedimientos necesarios para controlar situaciones de emergencia Te invitamos a ser parte de este valioso equipo de emergencias de la USTA y atender sus instrucciones Contacto Cord.saludocupacional.usantotomaz.edu.co Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo El COPAST es un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo al interior de las empresas públicas y privadas Contacto copast.usantotomaz.edu.co Comité de Convivencia Laboral El Comité de Convivencia Laboral se constituye como una medida preventiva de acoso laboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales Contacto Comité Convivencialaboral.usantotomaz.edu.co ¿Qué hacer en caso de ocurrir un accidente laboral? Primero, informar a la línea vital de ARL Sura al 018000 511 414, donde le brindarán orientación y apoyo para la atención de urgencias O dirigirse a la enfermería, donde le brindarán los primeros auxilios y le realizarán el reporte a la ARL Segundo, reportar el evento al jefe inmediato y al área de seguridad y salud en el trabajo El plazo máximo para el reporte es de dos días hábiles Tercero, dirigirse a la IPS asignada por la ARL para recibir asistencia médica y presentar la cédula de ciudadanía Cuarto, contactarse con el área de seguridad y salud en el trabajo para realizar la investigación del accidente laboral En la Universidad Santo Tomás se generan acciones de mejora continua a través de las intervenciones a los factores de riesgo laborales y así reducir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, promoviendo el autocuidado en toda la comunidad tomasina ¡Suscríbete al canal!